Vamos a ir hasta la Bolsa de Madrid con Gema González. Wallspreps patrocina este espacio. Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a este escenario, el de la Bolsa de Madrid, donde todas las semanas, desde hace ya algunos meses, intentamos llevarles hasta sus casas lo fácil que es el sistema que pone a su servicio Wallspreps, las inversiones por diferencias. Este programa de este miércoles es el último de la temporada, nos vamos de vacaciones, volveremos en septiembre. Y sí que me gustaría dedicar estos 10 minutos, los próximos 10 minutos, a analizar, a hacer un balance de lo que hemos aprendido, de lo que Wallspreps nos ha enseñado. Y para ello, esta tarde, esta noche, nos acompaña Gabriel López, responsable de Wallspreps en España. Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches, Gema. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos habéis enseñado en estos meses? Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que son los mercados financieros, las variables más importantes que influyen en la cotización y en la valoración de los mercados. Hemos hecho un buen repaso de lo que es la plataforma, lo fácil y divertido que puede ser operar en bolsa, bueno, en bolsa, en divisas, en los diferentes instrumentos financieros. Yo creo que ahora es precisamente la oportunidad, ahora que vamos de vacaciones y que nos vamos a relajar y tomamos un respiro, yo, personalmente, para relajarme y desestresarme, tomo posiciones en los mercados porque me hacen evadirme y entonces yo creo que es un buen momento para poner en práctica las coberturas, poner en práctica ponernos cortos, analizar un poquito los gráficos. Yo creo que puede ser muy divertido y una buena excusa para mirar a los mercados que son los reyes. Sí, eso es verdad. También es verdad que el verano es tiempo de descanso, de relajarse, pero también es como el momento en el que los mercados ponen a todos en su sitio. Sí, la verdad es que los mercados financieros es el termómetro de lo que está pasando. Ponen a los gobiernos en su sitio, han puesto a Grecia, a Irlanda, a España, están poniendo ahora mismo a Estados Unidos, así que es un tema muy, muy serio porque ahí están depositados los ahorros de los pequeños inversores, los ahorros de los grandes fondos de inversión y también los capitales de los estados. Ahora tenemos dentro de cinco días una fecha muy importante que es la aprobación o no de la extensión del presupuesto en Estados Unidos y siguen discutiendo y a veces no entiendes por qué siguen discutiendo cuando en realidad los mercados financieros están descontando de que van a llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, toda esta incertidumbre en verdad sí es muy mala y vamos a ver cómo afecta la segunda mitad del año. Toda esta incertidumbre afecta en la confianza de los mercados, afecta la confianza de los inversores, afecta la economía, cómo vamos a crecer, afecta Estados Unidos. Ya sabemos que cuando Estados Unidos coge una gripe el resto del mundo coge una neumonía y entonces la verdad es que la incertidumbre es muy importante y yo creo que eso va a afectar para la segunda mitad y tenemos que estar muy atentos a lo que va a pasar. Y la gente que ya esté posicionada, que ya conozca la plataforma de Wall Express, ¿cómo puede poner todo lo que ya ha aprendido, todo lo que hemos ido demostrando, lo que hemos ido enseñando todas estas semanas y están posicionados en el oro, en los mercados de materias primas, en divisas, en índices, en las bolsas? O si quieren entrar por primera vez, ¿qué podríais aconsejarles? Sobre todo para que, bueno, pues también se tome un respiro. Si quiere entrar, no sé si será un buen momento ahora para entrar o no en los mercados, cómo están o en qué índices. Bueno, yo creo que siempre es un buen momento, siempre es un reto sentarse y tomar una decisión y una gran virtud de los mercados es que tienes que un poco diversificar tu cartera, no poner todas las inversiones en el mismo sitio. Entonces lo que tú dices es poner un poquito en el oro, vigilar un poco el oro, que es un valor refugio, otros valores refugios pueden ser las monedas fuertes, como el yen, el franco suizo, como puede ser la plata, digamos todas las empresas bien gestionadas, como puede ser telefónica. Yo creo que es una gran oportunidad para invertir en calidad y mirar lo que es importante en los mercados de lo que no lo es tanto. Vamos a recordar, si te parece, pues para esos inversores que ya están utilizando la plataforma o los que quieran empezar a utilizarla en este mes de agosto desde donde estén, desde su lugar de descanso, desde las vacaciones, para entrar en esos mercados, a qué tienen que estar atentos, en qué variables se tienen que fijar, tema de la cobertura, el stop loss, sobre todo utilizar también un poco el sentido común, cómo deben mirar los gráficos. Para aquellos que no hayan tenido ninguna experiencia con nosotros, la verdad es que entrar en nuestra página es muy sencillo, la verdad es que seguro que la plataforma es mucho más sencilla que hay en el mercado. Una vez que entras puedes entrar desde cualquier ordenador, no tienes que bajarte la plataforma, puedes entrar en cualquier ordenador en el aeropuerto, en la estación de tren, y una vez que estás dentro, pues solo tienes que escoger los cinco instrumentos que más te atraigan y empezar a operar, ¿no? La verdad es que empezar a operar no es tan difícil. Para aquellos que no lo han hecho nunca, sería conveniente que se metan en nuestros tutoriales vídeo. Tenemos unos tutoriales que los ha grabado Ramón, Ramón Morel, que explican exactamente lo que es abrir una posición, lo que es vigilar la posición, lo que es depositar fondos, lo que es tomar decisiones a través del análisis de gráficos, también te dice cómo cubrirte una posición. La verdad es que todo, lo único que tienes que hacer es abrir el ordenador, entrar un poquito en nuestras páginas, y si ya después tienes cualquier pregunta o tienes cualquier duda, siempre, siempre, siempre estaremos al teléfono, el equipo, para aclarar cualquier duda. Incluso en el mes de agosto. En el mes de agosto siempre somos unos apasionados de este negocio, no de este negocio, de los mercados financieros. Y para, de cara a la próxima temporada, de cara al segundo semestre, porque quizás también gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, pues dada esa inestabilidad, esa volatilidad que todavía sigue en los mercados, que ni aún en verano se relaja con esas primas de riesgo, pues casi en máximos, y que decidan, bueno, pues esperar un poco y a ver qué tal se pasa este mes de agosto, y a partir de septiembre entrar en los mercados. ¿Qué se van a encontrar a partir del 1 de septiembre? Bueno, es que nunca sabes lo que te puedes encontrar, ¿no? Lo que sí es cierto es que el mes de agosto la mayoría de los grandes jugadores del mercado, por lo menos aquí en España, se van de vacaciones y claramente el volumen baja, ¿no? Y eso sucede igualmente en otros países de Europa, que no es el caso de Estados Unidos. Lo que hace que los mercados sean mucho más vulnerables, porque si hay liquidez y si hay gente ahí operando, si hay cualquier noticia negativa, pues no es tan volátil el mercado, ¿no? Y lo que sí es cierto es que una vez que empiece otra temporada en septiembre habrá mucho más volumen y los mercados se encontrarán un poco más confortables, ¿no? Pero ya te digo, hay mucha, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana, la tenemos todos los días en épocas buenas, en épocas malas, y bueno, eso es lo divertido. Y a partir de septiembre, ¿no? Vamos a encontrar con novedades en la plataforma, ¿váis a incorporar nuevos índices, nuevos valores? Sí, vamos a tratar de hacer una pequeña oferta, un pequeño concurso, sobre todo valorando lo que los inversores han aprendido, si saben lo que es una prima de riesgo, si saben lo que es la volatilidad, si saben lo que es cómo se componen los índices, vamos a hacer un pequeño concurso y vamos a dar un premio y espero que esto haga que nuestros clientes mejoren lo que son sus conocimientos financieros, mejoren lo que son sus rendimientos en sus inversiones y esperemos que al final de año todos sepamos un poquito más de lo que es esta historia, ¿no? Porque para mejorar esos conocimientos, y lo hemos venido repitiendo en las últimas semanas, en los últimos meses, la formación es importantísima, es una de las claves, sobre todo para entrar en los mercados. Vosotros habéis ofrecido cursos aquí presenciales en la Bolsa de Madrid, os habéis trasladado a diferentes capitales de provincia a través del teléfono, esos cursos van a volver a partir de septiembre, ¿no? Me imagino. Bueno, yo creo que es esto, como cuando sales de compras, más o menos, tienes más o menos claro lo que quieres y a qué precio quieres comprar. En los mercados es igual, antes de hacer cualquier operación, tienes que tener claro a qué precio quieres entrar y sobre todo a qué precio quieres salir y si te van mal las cosas, a qué precio vas a salir perdiendo, ¿no? Entonces, en los mercados financieros, lo último que tienes que hacer es ir con los ojos vendados e ir un poquito especulando, ¿no? Es un tema serio y entonces tienes que poner todas las cartas a tu favor, tienes que hacer un poquito los deberes para que las cosas te salgan bien. Bueno, pues yo creo que nosotros hemos hecho los deberes. Gabriel López, responsable de Wall Express en España, muchísimas gracias, que pases un feliz verano y nos vemos en septiembre. Igualmente, Gemma. Bueno, señores, pues nada, simplemente espero que todas estas semanas, que en estos meses hayan aprendido lo fácil, lo cómodo que es utilizar la plataforma de Wall Express y sobre todo las ventajas que conllevan las inversiones por diferencias. Ya saben que Wall Express incluso en este mes de agosto pone a su servicio un número de teléfono y una página web en la que ustedes pueden entrar, pueden descargársela desde cualquier lugar en el que se encuentren y empezar a utilizarla. Que tienen cualquier duda, que se les presenta cualquier anomalía, solo tienen que llamarles por teléfono que incluso en el mes de agosto van a contestar a sus dudas, van a intentar resolver los problemas que se les presenten. Y los que nos hayan estado viendo y los que nos hayan estado escuchando durante estas últimas semanas, pues simplemente que pongan en práctica esos conocimientos, que los lleven a cabo y nada, que nos volvemos a ver a partir del mes de septiembre con muchísimas más novedades y aquí en la Bolsa de Madrid. Que pasen un feliz verano. Walsh Press ha patrocinado este espacio. Walsh Press te da la bienvenida a las inversiones por diferencias, el nuevo método para participar en los mercados financieros mundiales desde la pantalla de tu ordenador. Operaciones desde un euro por punto de movimiento. Opera en acciones españolas en largo y en corto con horquillas del 0,2%. Seminarios gratuitos autorizada por la CNMV. Solicita una cuenta demo walshpress.es 91 125 36 25